Este es un mambo jazz Que vamos a gozar, bailar Con el ritmo que ya hoy en día Todo el mundo quiere bailar Mambo jazz Al estilo moderno Vengasen a bailar Porque tiene sabor Este no es chacha, pachanga, guaracha, nizón Y twisty, bolero, ni el gran rock and roll Es un mambo jazz abroso para gozar Música 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 Mambo jazz Música 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 Es un mambo ya sabroso para gozar Es un mambo ya sabroso para gozar